Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Todo el mundo está bailando Esta furia mexicana Todo el mundo está bailando Esta furia mexicana Oye nada más que tu viol Y este es el estilo y el sabor Póngale sabor Quintana Música Todo el mundo está bailando Esta furia mexicana Ay que todo el mundo está bailando Esta furia mexicana Música Y si quieres cumbia Música Grupo Chintana Música Música Esto es Música 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 Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Música Sé del daño que hago en este sufrimiento Música Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Música Música Si quieres llorar Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Llorar Que llorar no es pecado Música Y esta es la cumbia, hecha en Toluca Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que metirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar ¡Tuclaro! ¡Puedo ir a mi噏! ¡Vamos a mi más! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a mi más! Unas sábanas blancas Fueron testigo de lo que pasó Me dijiste en la cama Era el hombre que más amabas tú Qué poco hombre soy Tus palabras sabias hicieron que yo llorara Porque muy dentro de mí sabía que no te amaba Lo siento yo, no lo quería ser Eres muy hermosa y con buenos sentimientos Me entregaste a mí pensando que te quiero Perdóname, qué poco Unas sábanas blancas Fueron testigo de lo que pasó Me dijiste en la cama Que era el hombre que más amabas tú Qué poco hombre soy Qué poco hombre soy Tus palabras sabias hicieron que yo llorara Porque muy dentro de mí sabía que no te amaba Lo siento yo, no lo quería ser Eres muy hermosa y con buenos sentimientos Me entregaste a mí pensando que te quiero Perdóname, qué poco hombre soy Perdóname, qué poco hombre soy Perdóname, qué poco hombre soy Perdóname, qué poco hombreui Y por favor me sacaron Soy un gran pecado Y por favor me sacaron Y por favor me sacaron Y bueno, por favor me sacaron Y por favor me sacaron O sea, es un gran pecado Y bueno, me sacaron Ajá, m gewoon ¿Querías cumbia? ¡Muestra mala! 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 Yo quiero ser! ¡Muestra mala! ¡Muestra mala! ¡Muestra mala! ¡Muestra mala! ¡Muestra mala! Soy consciente! ¡Muestra mala! 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 Quintana! ¡Muestra mala! 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 ¡Muestra mala!